Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Fear Y estamos en el intervalo 5 5 Seguimos en Armacamp, vale Y bueno, pues ahora se supone que tenemos que realizar la evacuación No sé muy bien de qué, porque tampoco me he entrado Creo que tenemos que coger a los supervivientes o algo así No sé si había una M Aquí Bueno, el objetivo principal ya veis que sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Es encontrar al puto loco este Que no sabemos dónde está No puedo coger más botiquines, tío ¡Oh! Esto Esto es en serio Así va a empezar esta pantalla Pues a reventar cabezas En planto puto loco Ese de ahí está Por ahí arriba parece que están Y por aquí Uy, qué bien que suena así en cámara lenta ¡Adiós! Tío, no veo un pijo No sé dónde están ¡Oh! Que te mueras Socio ¡Ay! Que ahí hay otro Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Me tomo un botiquín Y volvemos a por el otro Por lo bien que lo hemos hecho ¡Yepa! Lo malo que he perdido He perdido un poquito de De Kevlar Pero bueno, no pasa nada Ahora recuperaremos Allá al fondo he visto Kevlar De hecho ¿Queda algo más por aquí o qué? Yo creo que lo hemos reventado todo ya ¿No? ¡Oh! Maravitupendo Vamos a poner un poco de luz, tío Pero no veo un pijo Vale, vamos a ver ¡Eh! Ah no, que pensaba que era un arma Y era un teclado Bueno, se puede utilizar como teclado, eh O sea, como arma Quiero decir Otro mensajito Parseo es el proyecto, eh Lo que pasa es que todavía no me he enterado muy bien De... De qué es lo que quiere exactamente Entre todo junto la niña O sea, que quiere acabar con la existencia del mundo Quiere acabar con sus creadores Eh... No lo tengo todavía muy claro No puedo coger más ¡Granada! ¡Granada! Vale, he tirado una granada Básicamente para poder hacer esto ¿Vale? ¿Ya está? Eso no es una mano, ¿no? El otro creo que ha muerto reventado Por la linda explosión Así que... Y me tienen que explicar Por qué hay tantísimos botiquines En este barrio Vamos a dejar de ir con La aseguración de mirilla Que no hace falta ¡Buah! Armada de ametralladora ahí Para aburrir Lo que pasa es que no me gusta la ametralladora, tío Asco puta Venga, otro mensaje Esto se está poniendo Intenso ¡Uy! Un punto de control aquí Hola ¿Eres Marshall? ¿Eres tú? ¡Oh! Escopeta en el suelo Maravilloso Las sombras topicudas, ¿sabes? Bueno, voy... Voy ya por lo que pueda ¡Oh, Dios! Todo lo que hay allí Aguanta, aguanta Empezamos con la fiesta Una por ahí Otra por allí Vale Coño ¿Me ha levantado la cabeza o qué? Me ha levantado el casco y todo, ¿sabes? Vale ¿Qué me queda? Allí queda uno Me da igual que te agaches, socio Te voy a reventar igualmente Igual que a tu colega El andarín este Y ahora tú Madre mía Madre mía la puta precisión que tiene Creo que estoy lo suficientemente lejos Como para que no me intente atacar ¿Sabéis? Que por cierto Que sigue vivo Quieto De la perforadora No me quedan... No me quedan balas, ¿no? Me he quedado sin balas De la perforadora Ahora hay que coger algo que... Socorro El último que dijo socorro, tío Al final El coco Yo pensé que se me voy a alejar de ahí Joder con lo de dar transmisores a todo el mundo, tío Espérate Ah, que se lo coloca a él Con dos cojones ¿Qué te pasa a los dientes, tío? El equipo de demolición está en camino Vale, colega Hay unos ascensores cerca de tu posición Asegura la zona y escolta al equipo Hasta aviso Que rabia, tío No puedo coger... Voy a cambiar... Esta Porque... Porque no tengo... No tengo de la perforadora Aunque no me gusta nada la ametralladora Porque es que no me gusta nada Pero bueno, por lo menos Llevamos algo de balas De algo en general Ay... Es con puta pagua Venga Botiquín pa' mí Uno pa'l pecho Y otro pa'l bolsillo Otro punto de control Uy, coño Los nervios Me dan alergia A ver Nada por aquí, tío ¿En serio? Ni mensajes Ni potenciadores Nada de nada Bueno Vale Alguien está jugando con el sistema de seguridad Quizás estén tratando de acorralarte Y me dejan por aquí granada, ¿verdad? Como me intentan acorralar Me dejan armamento Para que no me sienta mal Creo que en cuanto avance un poco Esto se va a cerrar Y se va a liar parda Y se van a empezar a abrir puertas Por aquí Y van a empezar a entrar enemigos ¿Qué le pasa a este cable, tío? Está ahí Todo loco el cable ese Creo que alguien Me la quiere liar Pues no sé ¿Qué hay que hacer, tío? No sé Habrá que ir A los ascensores Me imagino Que ha sido un poco Lo que me han dicho En cuanto me acerca el ascensor Ya sabéis lo que va a pasar Míralo ¿Otro? ¿Otro? Hostia, que estén más duro ¡Ah! ¡No! Hijos de puta ¡Tiempo, bala! Otra por allí Venga Cógete un poquito de vida Es que el mamón este Lleva lo de la perforadora esa Y eso Me hace a mí Mucha pupa Ya está Toma por saco ¡Uf! ¡Uf! Quiero Quiero botiquinas ¿Ya está? ¡Joder! Yo he metido Me he tiento el pecho, ¿sabes? ¡Ja! ¡Uy! Una pata Es que soy el puto amo Joder Seguro si te quedas ahí Te revientas, ¿sabes? ¿Vale? Botiquín Vale Tengo nueve Me falta uno Para tenerlos todos ¿Dónde estaba el otro botiquín? Había otro botiquín ¿Verdad? ¿Está por aquí? No Estoy en ello Entiéndeme Es que mientras tanto Estoy pensando en mi seguridad No en la del rehén Que me da un poco igual Tendría que haberme puesto bien enfermo Así me gusta, coño Míralo Míralo el puto loco Que viene por aquí empujándose ¿Eres el experto en explosivos? En efecto No te preocupes No va a pasarte nada Vale, pues voy a quitarme de ahí Por si acaso Investigar la causa de la alarma de incendios Pues ya digo yo a ti Que amigo no es El estudio de aguas Vale Un segundito Los teléfonos Amigos míos Es lo que tienen Cuando te llaman Y tienes que hacer una parada Vale Seguimos por aquí Para vosotros hace un segundo Yo ahora mismo me tengo que centrar un poquito En que es lo que estaba haciendo Estábamos buscando una alarma A ver que se cuentan aquí Esta es la hija Soy Alice Wade Te he dejado unas fotocopias En la bandeja de correo Son un montón de artículos Que he encontrado Sobre los últimos 25 años De Auburn Muchos de los síntomas físicos Que nos contó esa mujer mayor Coinciden Parece que durante años Muchos se sintieron mal O con náuseas Tras pasar allí un tiempo Pero si se trataba De algún tipo De contaminación Química O radiológica ¿Por qué la ciudad No encontró nada En el suelo Y en las aguas No tiene mucho sentido Bueno Ya hablaremos Fin de los mensajes Ok Pues venga Prosigamos pues ¿Qué dices? Está esto por el suelo Lleno de armas Y no las puedo coger Me cago en Voy a seguir a escoputa Que es la que me mola a mí Para estos menesteres De cuerpo a cuerpo Vale Está claro que tenemos Que entrar ahí Mensaje ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿Primer mensaje de? Marshall Soy Marshall Aquí en el complejo Perseo Está pasando algo Oigo disparos Pero el sistema de seguridad Se acaba de apagar Así que no sé Cuál es la situación Envía a todo el personal De seguridad Que tengamos Para clausurar este lugar Te volveré a llamar Cuando sepa Lo que está sucediendo Ok Bueno vamos a coger de esta Tu puta madre ¿Tú sabes quién soy? ¿Quién soy? Uy Tengo que dar la vuelta ¿Verdad? Se va ¡Oh! Os juro que me dan Cositas en el pecho Cada vez que veo A la niña Vale Vamos a reunirnos Con Holiday Y Bishop Por cierto No sé que ha pasado Al final con el tío ese Habrá explotado No he oído Ninguna explosión Así que No sé Vale Genial Me quedan cerrado aquí ¿Verdad? Esto no es El ascensor De la azotea ¿Verdad? Vete Aquí ya casi he terminado ¿Alguna teoría? Voy a necesitar Trabajar en el laboratorio Muy bien Vuelve al dejado Y espera Puede que tarde un poco En conseguirte un transporte Conforme Vale ¿Qué pasa? Que hay que subir por allí ¿Verdad? ¿No? ¿Por aquí entonces? Correcto Y para acá Vale Vamos por delante Más hacia acá ¿Qué hay? Nada ¿Verdad? Hay que salir por aquí Entonces Venga A ver Madre de Dios Se están tirando aquí Todos los cuerpos ¿Pero qué os pasa Vosotros tío? ¿Estáis un poco mal De lo vuestro? Eh Un portátil Siempre me gusta El programa Perseo Como mola esto De salir por aquí Por fuera ¿Verdad? Hasta luego Cuervo ¿Puedo entrar por aquí ya? Si debería ¿No? Vale Espérate Que hay una Una por aquí Para entrar fácil ¿Sabes? Sin hacer el capullo Hostia Voy a meter un ratonazo Allá mismo Uno menos ¿Dónde está el otro? Venga tío Acabo de cargarme A tu compañero Tienes que asomar Por su honor Vale Vale Por detrás No me pueden aparecer Me está esperando ahí El puta ¿Verdad? ¿No tengo granadas? Hola Qué fuerte tío No tengo granadas Os juro que pensaba Que tenía alguna granada Vale No me está esperando ahí Venga coño Si te he metido Tres tiros en la cabeza Guarro Esco puta Esco puta ¿Y fiestas? ¿Qué dices? ¿Por dónde te has metido tú? Qué cabrones tío Dan la vuelta Joder me ha reventado Lo que viene siendo Todo el hojaldre Venga a ver Ya hemos hablado Sobre lo de Entrarme por detrás Y hemos quedado En que Íbamos a ser amigos Oh 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 No No cambies ese sombre ¿Qué haces? Venga Ahí Voy Voy a tope De De armamento De este ya Que avanzando Ni que avanzando Que te mueras Todos al pecho Todos al pecho Todos al pecho Vamos Vamos a coger un poquito De balas Aquí atrás Ahí vamos 435 Con que coja un cargador De estos de aquí Tenemos balas De sobra Cabrones Opa Por aquí Tiene que haber algo Entonces Vale no Parece que es la misma Entrada Al mismo sitio Pero desde otro perfil Arrea Que de botiquines ¿No? Vale ¿Y aquí esto o qué? ¿Hay aquí algo? Venga Muérete Muérete Sin complejos ¿Eh? Vale Ya está ¿No? Hemos terminado Con todo Porque se ha acabado La música de acción Venga Para adelante Yupi Yay Vale Eso es More Armamento Un poquito De De Shield Dios Que bajada Más poco Épica Acabo de hacer ¿Verdad? Jankos Kimurio En serio ¿Qué pasa con esta peña? Que lo fundes a disparos Y no se mueren De verdad Vale Cogemos por aquí Venga Esto es un muro Sin más Me está Pero muérete Que falso eso Que falsete ¿No? Venga Una aquí Para que quiera venir Y otra al otro lado El pizel El pizel Protejamos el pizel No van a venir ¿Verdad? No me quedan granadas Tío En serio Vale Joder ¿Qué pasa? Que ahora de pronto Estos son los putos Amos disparando Porque De cada disparo Me ha dado Me ha dado Unas cuantas No veo el otro ¿Esta ahí? Vale Está aquí delante Si me lancen Puto loco Me revienta Porque tiene una escoputa Time is over Bitches Vale Aquí tiene que haber algún potenciador ¿No? O algo No Esto ya es para subir Vale 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 Y esto también es para subir Uff Ponerse por donde subir Tío Voy a subir por aquí Vamos a Oh Ahí estoy viendo un potenciador Ahí hay que subir Vale Es por aquí entonces No No porque por ahí Continúa la historia Así que Tiene que ser por aquí A ver Para llegar ahí Tiene que haber alguna forma Debe ser las otras escaleras Creo yo Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Oh ya ves tío Minas y de todo Un buen rollismo En general Está bien en esta zona Y si hasta ahora Le unimos el potenciador Pues ya es como Un doble de tope guay Ahí estamos Reflejos potenciados Vale Por aquí puedo bajarme ¿Verdad? De aquí a ahí No debería de costarme Mucho Vale Perfecto No me he hecho ni daño Porque soy el puto amo Venga vamos para arriba Esto por aquí Seguimos subiendo Si estos tablones Tienen pinta de ser Súper seguros ¿Verdad? A mi me dan Un 100% de fiabilidad ¿Qué pasa aquí? Vale Tengo que hacer Parkour hasta para esto Vale Genial ¡Yepay! Pues Puntito hecho Lo voy a dejar Por aquí Entonces Vamos a continuar En un próximo episodio Así que nos vemos En el siguiente capítulo ¡Chao, chao!